Las llamas que salían por las ventanas alertaron a los vecinos quienes en medio de su desespero intentaron apagarlas con baldes de agua y extintores de mano. A pesar de los esfuerzos, el apartamento del primer piso donde habitaba la familia Celis García quedó convertido en cenizas y escombros luego de someterse a ver cómo el juego poco a poco quemaba lo que por muchos años y esfuerzo habían conseguido para formar su hogar. Yo estaba profunda cuando mi esposo llegó y dijo amor se está quemando algo, yo dije tan raro, yo apagué la cocina, cuando volteé a mirar y miramos la habitación estaba llena de humo ya y por detrás se estaba entrando ya el fuego con la parte del patio, cuando quemó la lavadora, la ropa, todo lo que teníamos allá y se vino para acá para la cocina y entró a la habitación y ahí acabó todo. Mi vecina en el primer piso que todo lo perdió, todo, todo lo perdió, es terrible, terrible vivirlo y contarlo otra historia, eso es terrible. Otra de las familias afectadas fue la que residía en el segundo piso, sus dueños habían salido a trabajar dejando a su hija mayor y a dos menores de edad. Don Edgar, padre de una de las menores, narró los angustiosos momentos que vivieron sus sobrinas y su hija cuando dormían y se percataron del humo que llegaba a la ventana de su alcoba que los obligó a tomar la decisión del saltar del balcón para salvar sus vidas. Mi hermano les dijo que se votaron, entonces a la niña al ver que mi hermano les dijo que votaron, entonces se votó primero mi hija y mi hermano la acogió. Luego se votó la otra sobrinita y también la acogió, entonces la otra sobrina no esperó a que mi hermano reaccionara a dejar a la niña en el piso cuando ella se votó también, tal vez del susto, se votó y tuvo una lesión en el pie. Y de ahí salieron y la llevaron para la clínica, para el hospital. Aún con las manos negras, sus pies untados de ceniza y su ropa prestada porque lo perdió todo, doña Egna considera que a pesar de la difícil situación, es un milagro poder estar concediendo esta entrevista. Y ahora, junto con su esposo deberán demostrar que son echados para adelante y mientras restablecen sus vidas, piden a las personas de buen corazón que los ayuden con sus donaciones para superar estos momentos difíciles. También esperan el apoyo de las autoridades ya que perdieron todos sus bienes.